Hoy lo que vamos a hacer es ver el TP1, empezar a ver el TP1, algunos conceptos y dudas que tenían ustedes en el grupo. Después vamos a resaltar algunos circuitos que habían quedado de ayer y por ahí algunos cambios, si hubiéramos el TP2, así que ahora les empiezo a compartir la pantalla y vamos viendo. Bueno, de todos modos podemos empezar a hacer un mini repaso de lo que es el circuito. Habíamos visto que, ya empezamos mal con los mini, este tiene texto así que los que estuvieron ayer y vieron mis horribles cosas de este texto van a poder evitar verlas de nuevo, lo que voy a dibujar acá es una pila, básicamente, fea, pero una pila al fin, y un componente. Bueno, quedó más horrible que ayer, pero no importó. Esto es una batería, una batería es una fuente de corriente de voltaje continua, después en los circuitos, en vez de poner una batería vamos a poner una fuente de continua que se representa así, es exactamente equivalente, este es el positivo, este es el negativo, el brazo largo es el positivo, el brazo corto es el negativo, y esto de acá es cualquier cosa, es cualquier objeto, cualquier componente eléctrico, cualquier equipo, el cual se puede representar como una cierta combinación de resistencias y otros componentes, bueno, pero en este caso vamos a considerar por el momento solo resistencias, así que se va a llamar R, esto puede tener diversas formas, obviamente, y también las resistencias se pueden representar de la forma así, una cierta cantidad de picos. Esto es una resistencia, como vimos ayer, esto se mide en ohms, que es un simbolito de 1 omega, que es el de resistividad, la media resistividad, las fuentes de tensión aportan un voltaje, que se representa con la letra B, que es la tensión de la fuente. También dentro del circuito va a circular una corriente, siempre de positivo a negativo, va a ser como si fuera una burbita, se representa a veces así, para simplificar que va, eso se representa con la letra I, y la I se mide en amperios o amper, que se representa con una A, se pone amper. Después de esto les empiezo a escribir con el texto. Amper. Como habíamos visto también en el grupo que algunos habían preguntado, por lo general, las fuentes aportan voltaje con valores de escala unitaria, o sea, 1, 5, 10, hasta 20, por ejemplo, puede ser, 30 también, voltios. Pero por los componentes, por lo general, suelen caer unidades más pequeñas en circuitos más elaborados, entonces puede haber, se suele utilizar para los componentes estos, la unidad miliamperes y milivoltios. Pero eso, bueno, ya lo vamos a hacer más adelante cuando empecemos a ver ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y demás. Ahora sí, podemos empezar con el TP1. Hoy estoy más preparado y tengo, creía tener los TP, ahí. El TP1, donde, bueno, básicamente vamos a poder ver punto a punto los distintos ejercicios. Quiero saber si específicamente alguno tuvo problema con algún punto que no le salió, o que no entendió, o que no supo cómo hacer. Así nos enfocamos en ese, porque básicamente esto es como una introducción, más que a la tejida laboratoria, como introducción al cálculo de magnitudes físicas. Así que no sé si alguno tuvo algún problema con esto, lo vemos más en profundo, si no, vamos viendo punto a punto más rápido. Me avisan, prenden el micrófono, acuérdense, porque están por defectos silenciados, y me avisan. Si nadie dice nada, empezamos. Vamos a terminar de borrar. Bien, bueno, el punto 1 lo que nos pedía era resolver las cuentas, no era más que la cuenta en sí. A ver, lo voy a ampliar un poco, porque si no me suena el otro. Ahí. Dice, 4,11 sobre 0,25 por 10 a la menos 2. Cuando ustedes tienen un por 10 a la menos 2, o un por 10 a la algo, fíjense, el menos indica que la coma se va a correr hacia la izquierda, el positivo te indica que se corre hacia la derecha. Uy, 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 bueno, mala mía, hacia la derecha. Entonces, si yo tengo 0,25 por 10 a la menos 2, esto en realidad va a ser, creo que el texto era por acá si no me equivoco. No, no recuerdo, es por acá. Ahora, el texto, yo tengo 0,25 por 10 elevado a la menos 2, esto es igual, puedo correr un poco, ahí, sin dejar editarlo, ahí, a 0,0025. ¿Por qué? Porque yo agarro el menos 2 y le corro la coma dos lugares. Es como cuando agarramos la escuela, 1, 2, coma, y acá me queda 0,0025. Eso es básicamente lo que hay que hacer con todo. Siempre que vean así, tienen que pasarlo, o, bueno, unificar unidades, que es lo que ha hecho una compañera. Después no tiene mayores dificultades, esto es, por ejemplo, 0,781 por 10 elevado a la 5, o sea que este va a correr 5 lugares, y va a ser 78.100, por ejemplo, por 8,00481, porque es a la menos 7. El menos 7 quiere decir que se va a ir 7 lugares a la derecha de la coma. No tiene mayor cambio, bueno, puedes hacer la multiplicación, la división que haya que hacer. Literalmente esto lo hacen con calculadora. En taller elevatorio se usa la calculadora para todo, así que no tengan miedo. Aprendan a calcularlo, así, a poner las expresiones exponenciales en calculadora, porque les va a facilitar mucho las cosas. En vez de poner por 10 elevado a la menos 5, hay un botón en la calculadora que dice X, que si no me equivoco, no, que dice por 10, que está al lado del ANS, que es el resultado en la última fila, o al menos en la mía. Y con ese le pone el por 10 y siempre se tiene como el relato exponente. Y ya va a estar calculando con valores exponenciales. Que es, obviamente, todo lo que se usa en notaciones científicas. Entonces, un punto importante en este ejercicio es este, porque tiene una pequeña trampa, que dice 11,3 al cuadrado por 10 a la menos 3. El cuadrado es del 11,3. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer el 11,3 al cuadrado, y después lo multiplican por 10 a la menos 3, o bueno, le corren la coma 3 lugares hacia la izquierda. Sobre 5,25 por 10 a la 3. Eso es todo en el punto 1, no tiene mayor dificultad, así que, bueno, lo dejo para que lo resuelvan entre ustedes, pero no tiene mayores inconvenientes. A la hora del redondeo, bueno, esto es bastante más obvio, por ahí algunos que incluso lo ven en el colegio, creo que se ven en todos los colegios. Redondeo, expresar los siguientes valores con dos decimales. Si les piden solo dos decimales, agarran dos decimales, cortan, o sea, truncan el resultado. Yo tengo, por ejemplo, 71,7, y esto creo que se podía utilizar, si no me equivoco. Acá. Si yo tengo... Esperen que lo corto un poquito, así se va. O no. Estoy aprendiendo a manejar esto, así que tenganme un poco de paciencia. El valor era 71,807. Y nos piden redondear a dos decimales. Si nos piden redondear a dos decimales, lo único que vamos a hacer es considerar esta parte del número, donde yo tengo dos decimales, y el número inmediatamente siguiente, o sea, el primero que estoy recortando, voy a evaluar. Según dos posibilidades. Voy a borrar acá. Según dos posibilidades. Que sea mayor a 5, bueno, esta en realidad tiene que ser menor antes y después mayor, pero no importa. O menor a 5. Si es mayor a 5, lo que voy a hacer es el número inmediatamente siguiente, sumarle 1. Si es menor a 5, queda tal cual está. Entonces, por ejemplo, yo tengo 71,807. Me piden que redondear a dos decimales, voy a olvidarme del 7, y lo que voy a hacer es pasarlo, y voy a tener 71,81. Si por ejemplo, yo tuviera 71,804, en ese, ah, perdón, acá es mayor o igual a 5. El 5 también suma 1. Si yo tengo 804, por ejemplo, entonces mi número iba a ser 71,80, y eso es 71,8, pero si me piden dos decimales y solo tengo uno, le agrego un 0. Básicamente es eso, no tiene mayor complicación, y es básicamente todo lo que tiene que saber para este punto. En este caso va a dar 71,81. En este caso, por ejemplo, va a dar 3,02. Y no estoy encontrando un caso en el cual tenga un número menor a... Acá. Por ejemplo, 8,12, 8,0, o la 0,12, va a quedar igual a 0,12. ¿Por qué? Porque el siguiente es un 4. Eso es básicamente todo en el punto 2, es básicamente para aprender cómo se hace el redondeo, y no tiene tampoco mayores dificultades. Como ven, es todo muy de matemática, no tanto de lo que vimos ayer de física o de magnitudes y de electrónica y electricidad, porque es recién la primera aproximación que viene con esto. Ya después del TP2, sí tiene que ver con este tema más de... del taller de laboratorio, que tiene ya más circuitos, tiene resistencia y esas cosas. Ya lo vamos a ver más adelante. Punto número 3. Cifras significativas. Acuérdense que cualquier duda que tengan, prenden el micrófono y me dicen, porque como verán en la pantalla, no estoy viendo el mito, así que si están escribiendo en el chat, no, estoy diciendo, disculpen eso. Bien. Cifras significativas de redondeo, dice, resuelva, y luego redondee de acuerdo a las cifras significativas de los valores empleados. Acá hay dos cosas importantes. Bueno, redondeo, eso es obvio. El tema de las cifras significativas. Las cifras significativas nos expresan el valor de certidumbre que tenemos al hacer una medición. Si yo, por ejemplo, estoy... A ver, voy a aprovechar esta regla. No me sirve la regla. Tengo, supongamos, una regla. Supongamos que esto es una regla que mide, como toda regla, centímetros, milímetros, pero supongamos que era 10, y que hubiera otro centímetro. Y yo quiero medir cuánto mide, no sé, un... el espesor de un... qué sé yo, de un cartón, de una pared, de lo que sea. Y yo tengo que esto mide así. Supongamos que este objeto que estoy midiendo, mide si esto es 1 y esto es 2. Bueno, por acá. Bueno, sí. Entre un centímetro. Y esto son 9 milímetros, supongamos. Yo lo que puedo saber y especificar del objeto es que mide 9 milímetros. ¿Por qué? Porque estoy midiendo entre acá y acá. O en caso de que mida más de la mitad, decir que vale un centímetro completo. Pero tengo un pedazo acá que es de incertidumbre. ¿Por qué de incertidumbre? Porque mi objeto de medición no me permite saber más que los milímetros. Posiblemente esto tenga, no sé, 95 milímetros, 94 milímetros. Pero yo no estoy midiendo en milímetros, estoy midiendo con centímetros y una escala suplementaria de milímetros. Entonces yo tengo un valor de incertidumbre. ¿Qué pasa con eso? Que a la hora de anotar la medición, por ejemplo, yo voy a tener que poner 0,9 centímetros. O puedo poner, si quiero, un centímetro. ¿Por qué? Porque la certidumbre que tengo es de milímetros. Si yo quisiera poner 0,923 centímetros, para medir esto necesitaría un objeto que me permitiera medir hasta una centésima parte del milímetro. ¿Por qué? Porque acá tengo centímetro, milímetro, décima del milímetro, centésima del milímetro. Siento un objeto muy preciso y eso no lo tengo. Entonces yo no puedo dar con certidumbre estas dos cifras. ¿Se entiende? Eso sí es muy importante que si alguno, si se entiende me lo digan, si no se entiende también me lo digan porque esto es es importante. ¿Qué pasa? Entonces nos dice cifras significativas y redondeo. Yo estoy sumando varios valores, muchos valores. ¿Qué pasa? Hay uno que tiene un mínimo de certidumbre. ¿Y cuál es? El que tiene menos cifras significativas. Por ejemplo, este tiene 0,7. Solo tengo certidumbre hasta el primer décimo. O sea, hasta los decimales. El primer decimal es mi certidumbre de este número. Entonces, cualquier otro número que yo le agregue, yo no le puedo agregar ceros al 7 y hacer la suma igual. ¿Por qué no puedo? Porque estoy agregando certidumbre que yo no tengo. Es como cuando veíamos acá. Yo no puedo decir que mide 0,923 si yo solo sé que mide 0,9. Eso es dar un valor que no se conoce. Del mismo modo, si yo tengo un 0,7, no puedo decir que es igual a 0,700. 0,0. Por ejemplo, ¿por qué no? Porque estos dos números me dan una certidumbre que yo no tengo. Entonces, por ahí, matemáticamente, esto sea cierto. En matemática puedo decir que el 0,7 es igual al 0,700. Ahora, en física, y esto me va a servir para física 1, sobre todo, para el primer tp, y también para hacer el laboratorio, no puedo inventar certidumbre. Si yo tengo 0,7, es 0,7. Y en vez de adaptar los valores, adaptar el valor a una mayor certidumbre, lo que voy a hacer es perder certidumbre en los otros números. ¿Qué pasa entonces? Yo, por ejemplo, hice, luego redondeo de acuerdo a las cifras significativas. Excelente. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar y decir 53,409 más 7,0699 bla, 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 sumo todo y al resultado le voy a dejar un solo decimal. ¿Por qué? Porque ese es el valor que yo conozco. Entonces, si por ejemplo yo tengo 53,409 más 7,0699 más menos 82,405 más 0,7 el punto A voy a borrar esto porque si no me va a coincidir más adelante el punto A vamos a ponerlo con el textito esto yo debería poder mudarlo así esto es igual a menos 21,2261 uy, le voy a tirar ahí este es el resultado de esta cuenta 53, bla, 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 bla todo eso me da menos 21,2261 ahora mi valor más certero tenía un único decimal entonces lo que yo voy a hacer acá a ver si me sale ahí esto va a pasar a ser menos 21,22 ¿por qué punto 2? y porque si redondeo todo esto me queda punto 2 y luego nos pide finalmente de los valores empleados bien dice por ejemplo esto que es 12,016 más 2,4 ven este es el ejemplo como el único decimal en el 2,4 yo borro los otros decimales y le dejo solo el 4 en este caso el A me va a dar menos 21,2261 que pasa a ser menos 21,2 punto ese es el resultado del primer ejercicio así como este hay que hacer todo el resto que tienen por ejemplo 8,7 dividido bueno no importa así están dividiendo también la certidumbre tiene que mantenerla multiplicación igual todo se mantiene la la certidumbre dentro de los valores que tienen ustedes en este caso es 1 en este caso es 3 en este caso o en este caso los dos tienen 3 así que el resultado puede tener 3 decimales y así como como todo no sé si tienen alguna pregunta me van diciendo si no seguimos con el 4 muy bien perfecto ¿se escucha lo que estoy diciendo? ¿alguien lo escucha? me escuché perdón ¿cómo? ¿perdón? ¿se escucha? sí, sí ¿se escucha ahí? si pero de que si tienen los dos tres decimales se dejan los tres claro claro exactamente haces 0,014 dividido 0,08 y esto me debería dar 2 4 a ver 0,014 dividido 0,008 sí en realidad me da 1,75 y bueno ahí termino y tengo dos decimales pero como no es el número exacto lo mantengo ¿cómo? perdón y nadie era un número exacto pero que daría 0,01 y el otro 0,0 ¿qué es eso? 3 se dejan dos decimales en vez de uno porque si no sería 0 y daría 0,0 el 0,0 no sé si se entiende la duda creo que entendí a ver vamos a verlo como sería por ejemplo en el B tenés una división por ahí las divisiones son diferentes en cuanto a la forma de darla y el D que también era una división en el B tenemos 8,7 dividido 6,57 en este caso nos da 1,32420913 a ver esperen que voy a agarrar voy a poner más esto ahí y vamos a correr esto no esto sí no lo quiero bueno chau vamos a ver de nuevo esto me daba 1,324200913 si lo calculan con calculadora o si lo calculan a mano ¿qué pasa? en ese ejercicio yo tenía bueno porque no no entiendo este programita cómo se mueven las cosas ¿se me dice cómo? no, no me dice cómo bien y tengo que pasarlo a un decimal 8,7 entonces ¿qué pasa? lo que sucede en este caso es que yo no puedo agregarle ceros a la división ¿vieron? que cuando nos enseñaron en el colegio decían bueno si querés seguir viendo la parte de decimales vos le agregas un 0 bueno pues en este caso no se puede vamos a verlo esto quedaría 1,3 pero a ver si yo le hago acá no ahí no ahí sí vamos ok bueno no bueno no importa de todos modos cuando tenemos una división por ejemplo esta división era 8,7 sobre 8,7 dividido 6,57 como toda división como tengo un decimal corro dos lugares la coma y acá le corro dos lugares la coma y esto me hace agregarle un 0 acá se borra la coma y tengo 860 870 dividido 657 y una vez hecho esto hago la división ¿qué pasa con esto? incluso voy a tener un solo decimal ahora que lo pienso un solo número 870 sobre 657 me da 1 y luego voy a tener un resto que este resto a ver 870 menos 657 me da 213 2 1 3 ¿qué pasa? yo ahora normalmente agregaría de acá un 0 y le pondría una coma y seguiría todo el número pues en este caso no ni siquiera podemos agregar un decimal ¿por qué? porque acá yo estoy agregando un 0 y volvemos a estar el tema de agregarle certidumbre mi certidumbre está hasta el 8,7 que sea 870 porque bueno tenía un segundo decimal acá pero en este caso mi certidumbre es de un solo árbol y B es igual a 1 ni siquiera 1,3 1 por la certidumbre que tenía de estos valores en el caso anterior que yo tenía en el caso perdón D que yo tenía 0,014 sobre 0,08 pasa lo mismo tengo 0,014 sobre 0,008 disculpen la felicidad pero el texto me quedó recién se va la coma se va la coma se van estos dos ceros se van estos dos ¿por qué? porque se corre tres lugares y me queda 14 sobre 8 esto nuevamente es 1 acá me queda un 6 acá me queda un 0 y como no le puedo bajar otro 0 ahí se terminó mi división y mi resultado en la D es 1 nuevamente ¿por qué esto? porque yo me estoy atendiendo a las hizas significativas de mi ejercicio ¿dudas? esto sí le puede generar alguna duda me extrañaría si no le genera nadie una duda es una pregunta sí, dale por ejemplo en el ejercicio que queda 21,2261 hagamos de cuenta que queda 21,25 ahí se pasa o no exactamente si fuera la área 3 exactamente sí pasaría 21,3 si esto fuera mayor a 1 ya borré el anterior pero bueno si fuera mayor a 1 se redondea para arriba a mejor 5 se redondea para arriba gracias de nada bien perfecto entonces eso es el tema eso es el tema con el punto 2 con la multiplicación bueno lo mismo multiplican con estos decimales y después el resultado sí pueden correr la coma en tantos lugares como sean porque estos decimales son conocidos el resultado va a poder tener hasta 3 decimales porque bueno la certidumbre de nuestra medición nos permite tener 3 decimales si yo estoy midiendo con una certeza si yo estoy multiplicando una certeza de milímetros al multiplicarlo mi error va a ser cuadrático pero bueno pueden dejar hasta 3 decimales porque bueno un número con menor número de decimales es 3 eso básicamente igual que la suma la resta de lo mismo la división bueno en la división está el caso este que se respeta a municipales únicamente única excepción ¿dudas? no perfecto el 4 entonces Ale disculpa que te corte sí diga te leo lo que están poniendo en el chat porque me parece que yo les decía que si escriben en el chat no los leo porque estoy con la pantalla sí por eso te lo digo me parece que no queda claro de unos chicos que estaban preguntando por el punto D tipo de 1.75 1.7 o eso exactamente bien gracias en este ejercicio en el punto D pasa esto que les decía acá el resultado por calculadora y como si lo como lo aprendimos a hacer todos en la escuela es que acá vos le bajás un 0 vamos a ponerlo con un color le bajás un 0 acá te queda 60 esto le agrega un coma un 7 7 por 8 56 me queda un 4 acá le bajo un 0 y 40 para 8 un 5 y esto me da 0 y se termina la cuenta ¿qué pasa? yo no le puedo agregar ceros porque estoy agregando certidumbre es como les decía hoy que si tengo un 0,7 yo no puedo decir que eso físicamente sea igual a 0 coma 7 0 0 matemáticamente sí entonces matemáticamente yo puedo hacer todo esto y que me dé 1.75 pero físicamente no porque en la física ya estamos con entra a jugar la certidumbre de qué tan seguro estoy de lo que estoy midiendo y si yo estoy seguro que está en 0,9 no puedo decir que sea 0,923 y tampoco que sea 0,900 tampoco puedo decir que sea 0,900 ¿por qué? y porque yo no sé no tengo la el elemento de medición que me permita decir que acá pasan 23 0,23 milímetros o que la regla termina exacta solamente en el punto donde está el milímetro por eso exceden los milímetros pero yo no puedo saberlo porque no tengo cómo medirlo entonces yo no puedo decir que sea 9,000 o 23 o que sea 1 yo sé que vale 0,9 y hasta ahí es cuando puedo darle la certidumbre a la medición entonces si yo tengo un 0,7 no puedo decir que sea 0,700 y del mismo modo 0 uy eso se lo puedo escribir acá si pudiera editarlo si puedo editarlo del mismo modo 0,014 no es 0,01400 que sería si yo le bajo dos ceros más eso espero que sea algo que me preguntaban entonces en este caso lo único que queda es lo que está en negro queda 1 y ahí me voy a borrar todo se borró todo queda un 1 porque es el único valor que puedo darle es certidumbre ¿alguna otra duda con esto? preguntas o inservidumbre si no pasamos directamente al punto 4 cuando logre borrar todo el punto número 4 el 4 dice potencias de 10 y prefijos ordene de mayor a menor colocando el número 1 2 en el segundo bien bueno este punto es la 10 así que vamos a ver cómo se resuelve la mecánica del ejercicio y después se los dejo para que lo hagan a ustedes porque es bastante largo aunque a ver podría ver si puedo hacer un recorte e ir editando arriba eso sería un golazo manquen un toque porque si se pudiera hacer esto yo podría ir editándoles arriba y ahí sí podemos ir viendo sobre la marcha cómo varían la cosa pues no no me está pegando así que no me permite hacer eso si yo le pusiera insertar imagen tal vez voy a pegar imagen no seguramente me pida una imagen de mi escritorio sí seguramente bien perfecto no vamos a poder así que vamos a hacerlo acá sobre sobre el ejercicio en sí acá me dice que según las potencias de 10 y los prefijos que tenga ordene todo de mayor a menos bien que es importante acá tener en cuenta la unidad que la unidad de esto de resistencia es un ohm pero acá tengo su magnitud amplificadora esas son las escalas vieron cuando en la escuela le enseñaron el metro el kilómetro el milímetro el centímetro bueno es lo mismo cada uno implica una una certeza distinta a ver acá si se lo puedo escribir por ejemplo m machúcula no me descriño machúculas y mi 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 machúcula que es igual a mega y esto representa uno por diez a la seis un megabyte por ejemplo no es exacto pero bueno son un millón de bytes uno por diez a la seis es un millón bien perfecto voy a ir pegando voy a editando todo porque la vacancia a ser ingeniero y ahora vamos a poner estas son potencias que van de tres en tres entonces yo pongo una K machúcula esto es kilo y esto es esto si necesito que quede parejito así que vamos a ponerlo ahí uno por diez a la tres no van a tener más que mega y kilo pero si pueden tener por ejemplo mili un enbe minúscula que es a la menos tres pueden tener micro que es como una u no es una u sino que es una letra que era mu pero a los fines prácticos es una u y esto es micro y es igual a uno por diez a la menos seis obviamente el siguiente es a la menos nueve después la tengo a la menos doce el último está de más y me falta poner el N que es de nano la nanotecnología la nano escala son unidades que son mil millones de veces más pequeñas que el metro el nanómetro en este caso si ustedes tienen un nano 1 ohm es mil millones de veces más pequeñas es algo ínfimo pero vi una P ahí así que necesito decirles que la P es pico y el pico es uno por diez a la menos doce estas son las escalas son las escalas mega kilo mili micro nano y pico ¿por qué es importante esto? muy importante si yo le hago doble clic acá me gustaría saber no lo tomo si lo tomo perfecto puedo borrarlo con esto que voy a correr para acá vamos a poner el TP1 y vamos a decir entonces si yo tengo dos perdón dos mil cuatrocientos uno a la un cuarto cuando algo como dieron el ingreso esté elevado a una fracción esto es una raíz esta es la raíz cuarta dos mil cuatrocientos uno se puede calcular porque no sé cuánto vale exactamente dos mil cuatrocientos uno raíz cuarta de cuarenta y nueve esto es siete dos mil cuatrocientos uno a la un cuarto es siete siete kilo ohmios esto no es otra cosa que siete mil ohmios el valor a son siete mil entonces vamos a poner acá en otro arquitecto si pudiera y me dejara el hermoso editor que tengo el a son siete mil ohms esto me encantaría moverlo bueno sepan disculpar la es mía pero es un poco mejor que el que teníamos ayer si uno estuvo ayer notará que es mucho mejor bien el primero son siete mil ohms el segundo tenemos cero coma cero 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 ochocientos seis mega ohmios mega ohmios como vemos acá arriba está trabajando pero se me queda tan poco espacio de pizarra mega ohmios es uno por cero seis un millón entonces que tengo que hacer como les decíamos hoy cuando estamos viendo acá las potencias de diez tenemos que correr la coma y corremos uno dos tres cuatro cinco seis lugares el primero del a vale siete mil y el segundo vale yo le puse un a pero no era un a era para indicar que era el primer valor que estaba bien puesto ahí el número dos son ochocientos seis ohmios ok porque yo corré la coma seis lugares y tengo el ochocientos seis este valor es treinta y tres mil setecientos por diez a la menos cuatro ohmios por diez a la menos cuatro que nos indica que la coma se corre hacia la izquierda entonces corro uno dos tres cuatro y este valor no es más que tres coma treinta y siete ohmios en realidad tres coma treinta y siete cero cero porque tengo certidumbre en este valor y eso es importante la notación científica nos permite dar mayor o menor certidumbre y por eso ahí en vez de poner cero coma cero 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 pongo ocho coma seis por diez a la menos cuatro en este caso y es lo mismo que poner cero coma cero 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 por eso esta buena notación científica nos permite poner la certidumbre sin poner una cifra básicamente insólita como esta dijimos que este entonces tercer valor era tres era tres coma treinta y siete cero cero ohm y esta es la moneda ohm si se fijan estoy poniendo todo en la misma escala todo está en ohm todo está en el en el omega solo ¿por qué? y porque para comparar yo tengo que tener todo en valores comparables yo no puedo comparar mega ohmios con no sé con con mili ohmios por poder si se puede pero siempre es recomendable tener todo en la misma escala porque si no puede prestar a confusión si yo tengo siete mega ohmios vamos a poner un ejemplito con el lápiz ¿se me cambió de color? sí con negro yo tengo siete mega ohmios y tengo que decir que esto es más por ejemplo uy quedó horrible pongámosle un más siete kilohomios uh bueno muy feo kilohomios no no puedo calcular esto sin pasarlos a una misma escala o yo digo que estos son siete mil kilohomios o bien digo que esto es cero coma cero cero siete mega ohmios ¿por qué? y pues yo si quiero sacar una cuenta voy a tener que poner el resultado en una unidad y no puedo poner mega ohmio kilohomio o lo pongo en kilohomio o lo pongo en mega ohmio en este caso es lo mismo si yo quiero compararlas tengo que tenerlas todas en una misma escala por eso es que es importante unificar escalas que de hecho alguien lo preguntaba ayer en el grupo bien sigamos el cuarto valor son seis el cuarto valor dice 27,3 al cuadrado vamos a poner 27,3 al cuadrado ohmios y eso son setecientos cuatro cinco seis estos son setecientos cuarenta y cinco coma veintinueve ohmios el punto número cinco dice cuatro coma cero dos mega ohmios bueno esto es cuatro coma cero dos mega ohmios entonces tengo que correr la coma seis lugares uno dos tres cuatro cinco seis y ahora esto está en ohmios ¿por qué? porque tengo cuatro coma cero dos por diez a la seis fíjense que el mega es uno por diez a la seis y estos son cuatro millones dos mil no veinte cuatro millones acá me comí el dos iba uy el dos iba en otro lado ahí cuatro millones dos mil ohmios y por último tenemos dos coma uno por diez a la cuatro miliohmios por diez a la cuatro nos dice que se corre hacia la derecha crece y esto pasaría a ser uno dos tres cuatro veintiún mil miliohmios el miliohmios es por diez a la menos tres así que lo dividimos por mil y nos queda veintiún ohmios no sé si se entiende el veintiún y veintiuno porque tengo eh dice dos coma uno por diez a la cuatro así que tengo no tengo lo visito dos coma uno por diez a la cuatro entonces esto es dos uno tengo la coma que la corro uno dos tres cuatro lugares y pasa a ser veintiún mil pero esto está en miliohmios la m minúscula y el mili si se fijan acá es este son menos tres entonces le corro la coma uno dos tres lugares hacia acá y acá está mi coma se la voy a poner con color le tacho estos tres y ahora tengo veintiún le saco el mili ohmios veintiún ohmios y ahora sí que están todos en la misma escala yo lo que puedo hacer es compararlos y entonces vamos a tener que nuestro valor más grande de todos claramente es el cinco son cuatro millones de ohmios así que el valor número cinco va a ser nuestro valor uno porque están de mayor a menor luego ¿qué tenemos? tenemos siete mil ohmios nuestro valor dos va a ser el primer valor de la lista luego tengo ochocientos seis así que ochocientos seis va a ser el valor número tres podemos decir acá que este va a ser el uno este es así el uno este va a ser el dos este va a ser el tres tres sietecientos cuarenta y cinco va a ser el cuatro veintiuno va a ser el cinco y por último nuestros tres coma treinta y siete van a ser el seis y así quedan ordenados de mayor a menor los los elementos de la lista una vez que convertimos sus unidades a una misma unidad patrón una misma unidad escala la misma unidad escala si queremos comparar todos en el orden de los mega ohmios no hay problema de hecho tenemos dos unidades que están en mega ohmios pero hay que pasar todos estos valores a mega ohmios y si se fijan poner veintiún ohmios en mega ohmios tendríamos que agarrar y decir que esto es veintiuno por diez a la menos seis esto sería como poner veintiuno por no me puso por ejemplo yo digo esto es igual a veintiuno por diez a la menos seis mega ohmios y ahora tengo este valor en mega ohmios siempre y cuando yo ponga la misma escala para todos esto serían siete mega ohmios y esto sería 4,002 mega ohmios como estaba puesto va a estar bien y puedo comparar en mega ohmios y de hecho el valor me va a dar igual pero por una cuestión de simple facilidad es más simple poner todo en su escala base que es el ohm como si comparáramos distancias en metros como si comparáramos capacidad en litros o en centímetros cúbicos eso no tiene ninguna regla pero se recomienda hacerlo o yo les recomiendo hacerlo ohmios y así van haciendo con todos si alguien prende el micrófono diga no no bueno fíjense que acá en el segundo ejercicio tienen y cuando lo que las unidades son amperios o sea son intensidad de corriente como veíamos ayer no hay ningún problema pero simplemente es pico así que tengo por diez a la menos doce tengo micro por diez a la menos seis ¿se acuerdan que yo les decía que el amperio y el voltaje y el volt pueden estar en unidades mucho más chicas como el mil y el pico difícilmente tengamos mega amperios esto es una brutalidad que que no hace sentido pero si se fijan es 0,07 al cuadrado esto es no sé tiene como seis decimales para que sin tener una cifra significativa nano amperios por diez a la nueve microvoltios por diez a la menos seis esto por diez a la menos nueve no sé si dije de nueve o de nueve por diez a la menos nueve de voltios y así sucesivamente megavoltios por diez a la seis o sea un millón esto si tuviera micro es una millonésima la diferencia es que uno va para arriba y el otro va para abajo no hay mayores dificultades con eso simplemente conviertan todo a su unidad base y después lo van comprando no hay mucho más que decir o que hacer en el punto repito ¿alguna duda? si no seguimos bueno seguimos entonces resuelvo las siguientes operaciones reemplazando los valores correspondientes bien bueno esto es hacer sumas y multiplicaciones no tiene mucha mayor ciencia fíjense que bueno lo que sí que tienen que nuevamente como les decía para sumar ohmios o eso tienen que pasarlo a la misma escala o eligen el megaohmio uy o eligen el megaohmio y respetan todo el megaohmio o eligen el kilohmio y hacen todo en kilohmios pero dejan la misma escala kilohmios si tuvieran amperios también si no pueden sumar amperios con miliamperios sino que pasan o todo amperio o todo a miliamperio hacen los pasajes y eso es mejor o menos todo del mismo modo por ejemplo si fijan acá están calculando un paralelo como decíamos ayer esto también es un paralelo solo que es de la forma que yo les había dicho a la primera si se acuerdan el paralelo se podía decir que vamos a borrar todo esto si ustedes tenían dos resistencias en paralelo vamos a ver si yo hiciera si yo lo ampliara creo que me decía que me permitía agrandar la grilla excelente para usar como guía bien si yo tuviera una resistencia acá R1 y una resistencia acá R2 vamos a decir que esto es R1 R2 para calcular el producto esto era R1 perdón la forma correcta no tabulada es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 que una vez trabajada esta fórmula que es la suma se pasa esto multiplicando acá esto multiplicando acá queda la suma abajo tabulada les da que esto es igual y equivalente este símbolo de tres bajitas es equivalente a R1 por R2 sobre R1 más R2 si no me equivoco voy a hacer la copia al revés así que banquenme 5 segundos que lo verifique porque no quiero decirles de nuevo la fórmula al revés sí perfecto está bien entonces R1 por R2 sobre R1 más R4 lo escuché R2 entonces si vamos acá a lo que nos pide si se fijan tienen R3 por R1 sobre R3 más R1 o sea la forma tabulada y si no tienen R1 a la menos 1 que esto es 1 sobre R1 más R2 a la menos 1 1 sobre R2 más R3 a la menos 1 1 sobre R3 todo 1 sobre ¿por qué? porque esta fórmula de acá es genérica yo le puse 2 porque tuve 2 si tuviera 3 bien esto fuera R3 yo acá le puedo sumar un componente más y decir que esto es 1 sobre R3 incluido obviamente en esta parte baja pero acá sí se pierde la equivalencia con esta fórmula tabulada porque no es que lo voy a poner por R3 sobre esto más R3 esto no es así ni lo piensen ni se les ocurra hacer esto porque no es equivalente si quisieran hacer la equivalencia les queda una fórmula de 3 términos donde tienen este primer término acá más este segundo término por acá más me dejo hacer rayas horribles este R1 por R3 así es como si lo tomaran todo en parejas de A2 y le hicieran lo mismo entonces esto no no se les ocurra pero si tienen 3 en paralelo pueden hacer la fórmula genérica que es hacer 1 sobre y ahí la sumatoria de 1 sobre el valor de las resistencias eso es completamente válido y le sirve para cualquier cantidad de resistencias que tengan en paralelo si tienen 7 resistencias en paralelo pues tendrán 1 sobre 1 sobre R1 más R2 1 sobre R3 1 sobre R4 hasta 1 sobre R7 eso es completamente válido si tienen 2 por ahí es más rápido hacer R1 por R2 sobre R1 más R2 y se terminó el problema y ya tenemos un paralelo de 2 resistencias en ese caso si en cualquier otro caso no vale entonces como ven acá acá está calculando el paralelo entre 3 resistencias acá entre 2 ahora está haciendo una suma de 2 resistencias no tiene ningún problema y esto simplemente le pone un poco de dificultad dice que es la mitad de R1 más R2 más el doble de R3 muy simple no hay problema pueden calcularlo sin ningún drama no sé si tienen dudas con esto si tienen dudas si no seguimos al punto 6 que de hecho es más de lo mismo como se darán cuenta el punto 6 dice se realiza las siguientes conversiones y nos da un valor en microvoltios para que pasemos a voltios en nanoamperios para que pasemos a miliamperios en milivoltios para pasar a kilovoltios bueno esto acá nos vamos a valer de lo que habíamos hecho antes mágicamente tendría que aparecer esto acá mueven un poco por favor no yo quiero que te mueva todo bueno problemas técnicos ahí yo le hago acá ahí ya tenemos el mega kilo mili micro nano y pico siempre que yo trabaje en la misma escala no voy a tener problemas si yo trabajo con mega ohmios y mega ohmios no tengo problema ahora si yo quiero pasar de un valor a otra escala intermedia de hecho yo acá debería haberle puesto uno que no está vamos a ver si me deja ponerle así de quitarlo si me deja perfecto acá vamos a poner el ohmio bueno o el valor normal unitario o sea por ejemplo si estoy en ohmios este sería el ohm que es uno por diez a la cero uno por diez a la cero diez a la cero es uno uno por uno es uno y esto es el valor normal que tiene la unidad ahora si yo tengo para arriba o para abajo bueno eso se va bien ¿qué pasa? si yo quiero pasar de un valor a otro bueno pues si se fijan simplemente tienen que cambiar el exponente si yo quiero pasar de mega ohmios a nano ohmios por ejemplo lo que voy a tener que hacer es multiplicar o sea voy a hacer en mega ohmios vamos a poner supongamos que tenemos un mega ohmio y lo quiero pasar esto es pasaje de unidades lo vieron en el ingreso lo sé porque algunos de ustedes le di la clase de física así que no me pueden decir que no pasamos la unidad y decimos que lo queremos entender en nano ohmios y ahí ponemos un signito de pregunta lo que vamos a hacer es agarrar y decir en un mega ohmio por la fracción de conversión y esto es en nano ohmio sobre mega ohmios como queremos que se eliminen entre ellas después cuando tengamos cosas se van a eliminar así y así y luego nos va a quedar solo nano ohmios vamos a ver cuánto hay de uno en otro y si yo digo que esto es un millón de ohmios y esto es la milmillonésima parte de un ohmio entonces tengo tres seis nueve doce quince y esto es uno por diez a la quince y acá es un uno ¿por qué? porque en un mega ohmio hay uno por diez a la quince nano ohmios esto es un vision de ohmios de nano ohmios en un mega ohmio luego lo que hago es tachar mega ohmio con mega ohmio uno por tanto sobre uno y esto me queda que es uno por diez a la quince nano ohmios del mismo modo si fuera a la inversa si yo tengo uno por diez a la quince nano ohmios y quiero saber cuántos mega ohmios son en vez de hacer esta multiplicación lo que haría sería al revés yo lo que haría sería multiplicar por mega ohmio sobre nano ohmio para que se eliminen entre ellos y luego nuevamente voy a decir la unidad más grande es el mega ohmio uno y la unidad más chica es la unidad más chica de cantidad dentro de un mega ohmio tengo uno por diez dijimos diez a la quince nano ohmios pero supongamos que yo en vez de decir eso quiero decir que en vez de mega ohmios me lo den en kilo ohmios para poner algo diferente quiero saber cuántos kilo ohmios son uno por diez a la quince nano ohmios del mismo modo voy a dividirlo por nano ohmios disculpen por esa genia horrible y luego tengo que son en vez de acá empiezo a contar tres seis nueve doce vamos a hacerle los saltitos así se ven no me estaría dando bola no, no me estaría dando bola bueno, no importa ahí bueno tres seis nueve doce doce uno por diez a la doce nano ohmios en un kilo ohmio así que vamos a tener uno por diez a la doce nano ohmios en un kilo ohmio así que un kilo ohmio esto es regla de tres o sea, un kilo ohmio dos en uno por diez a la doce nanomios y luego voy a hacer la cuenta uno por diez a la quince sobre uno por diez a la doce estoy dividiendo potencias de igual base porque la base es diez lo que hago al dividirlas es restarlas y esto me va a dar que es igual a mil kilo ohmios porque mil y porque esto es igual a uno por diez a la tres ¿se entiende? uno por diez a tres igual a mil kilo ohmios y si se entienden es correcto ¿por qué? porque mil kilo ohmios me forman un negoño que era mi identidad original y de todos modos acá la diferencia entre kilo y mega son tres tres en orden de magnitud obviamente así que se respeta y esta es lo que yo les decía en el ingreso o bueno o quien no haya ido a la física conmigo en el ingreso o la haya entendido muy al toque la fracción de conversión no es más que eso tienen que ver las diferencias ver cuánto entra de uno en otro con esta tablita o con su propio método sí, sí te leo algunas dudas más porque hay algunos chicos que me dicen que no tienen micrófono directamente y ah perdón por eso a la mía te leo algunas cosas dale, perfecto en una preguntaron si el quince fue un resultado de hacer seis más tres más tres más seis no sé yo no entendí bien qué quisieron preguntar bien vamos a verlo se los vamos a probar vamos una por una así vamos a enseñar todo el quince viene de hacer fíjense vamos contando esto es va de tres en tres las escalas fíjense que va seis tres ah, miren acá me quedó mal anotado jejeje mala mía perdonen muy mala mía no me estaría dejando editarlo dame bola no me está dando bola bueno vamos a ver acá ahí está ahora sí me da bola esto se lo copié mal disculpen acá va el valor unitario que es uno por diez a la cera y luego vamos agarrando lo movemos ahí ahí entonces lo vamos haciendo acá uy, bueno no me hice vuelve 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 perfecto ¿de dónde viene el quince? de que yo voy sumando de tres en tres tres seis bueno ahí me quedó horrible así como se lo hago y hacemos tres seis nueve doce quince llegué del mega ohmio al nano ohmio ¿qué pasó? lo que estoy haciendo es en, si quieren hacerla que lo veamos, 1 por 10 a la 6, sobre 1 por 10 a la menos 9. Como estoy dividiendo potencias de igual base, esto va a ser 1 por 10 a la 6 menos, que acá tengo, menos 9. Entonces, menos por menos es más, y esto es igual a 6 más 9, que es igual a 15. Pueden hacerlo así como la parte teórica full y la que no puede dejar las dudas, o van haciendo saltitos en la tabla y van viendo. 3, 6, o se van contando, 6 menos 3, 3, 3 menos 0, 3, 0 menos 3, 3, la diferencia siempre es un saltito de 3 unidades. Entonces, 3, 6, 9, 12, 15. Del mismo modo cuando yo quería ver entre nanomio y quilomio, iba para arriba, pero igual. 3, 6, 9, 12. Cuando voy para abajo, lo multiplico, cuando voy para arriba, lo divido. Fíjense si se entiende, si no, simplemente hacen división y se fijan cuánto entra de uno en otro, cuántos 1 por 10 a la menos 9 entran en 1 por 10 a la 6, cuántas milmillonésimas partes de una unidad entran en un millón de unidades, y bueno, se enteran que es un billón de veces. Buenísimo, a mí me pusieron que se entendió. Excelente. Había una pregunta más, es una chica que preguntó si se puede hacer con regla de 3 simple, porque dice que le dio igual, pero no sabe si evalúan también el procedimiento a la hora de corregir. No, es que de hecho lo que estamos haciendo es regla de 3 simple, solo que acá ya está tabulado y no estamos haciendo un megaohmio igual a 1 por 10 a la 15. Sí, además, si el método te dé bien, es porque el método que estás usando también es válido, porque si te da el mismo resultado te da bien, entonces lo hiciste bien. Totalmente, sí. Muy bien. Sí, por ahí en matemática puede que aplicando mal un método se vea un resultado similar, les puede pasar también en física, pero en estos casos que son de cálculos de unidades, no hay camino incorrecto. Si hacen regla de 3 simple, fíjense acá tengo 1 megaohmio, 1 por 10 a la 15, y bueno, mi incógnito era 1 megaohmio, pero si yo tuviera, por ejemplo, 2 megaohmios, x, que acá sería 2 por esto dividido esto, que en este caso era 1, 1 dividido 1 y por eso me quedaba igual. Pero esta es la cuenta de la regla de 3 simple. Así que sí, está perfectamente utilizado el calculado. ¿Alguna otra duda con esto? No vayan diciendo cualquier cosa, sino pasando al punto 7, que era el que más dudas habían tenido muchos. No, mira, acá alguien preguntó si se podría explicar un ejercicio completo de suma, multiplicación y división de resistencias. Suma, multiplicación y división de resistencias. Sí, ¿cómo no? Ah, es el punto que salteamos. Bien, perfecto. Sí, sí, lo hacemos. Espera que termine de borrar. Bien, bueno, esto lo vamos a dejar. Bien, un ejercicio de suma, multiplicación y división de resistencias. Bueno, perfecto. Podemos hacer este de acá, que tiene todo, de hecho. Básicamente es lo que les decía hoy. Bueno, para sumar, por ejemplo, entre R3 y R1, tiene 5,6 kilo ohmios y 0,023 por 10 a la 4 ohmios. Bueno, 0,023 por 10 a la 4, esto es 1, 2, 3, 4. Esto son 230 ohmios. Y esto son 5600 ohmios. Así que es 5600 más 230, y nos da 5930 ohmios, o 5,923, no, 5,93 kilo ohmios. Este es bastante fácil. Esto es lo mismo, solo que multiplicando por una constante, 0,5 por R1, va a ser la mitad de 5,6, y esto es 5,6 dividido 2, me da 2,8, 2,8 kilohmios, más 81 por 10 a la menos 5. Esto es 81 millones, no, perdón, sí, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 81 millones, que esto es por 10 a la 6, pero esto es por 10 a la menos 5, así que la cuenta final es por 10 a la 1, por 10 a la 2, digo, si se fijan. No, perdón, por 10 a la 1, sí, por 10. Así que 81, 81 millones dividido 100.000, que es 1 por 10 a la 5, a la menos 5, perdón, me deja 810 ohmios. Y es que dijimos que era 230, así que acá me está diciendo que tengo la mitad de 5600 más 810 más 2 por 230. Y calculamos eso y nos va a dar que es 2.800 más 810 más 230 por 2, que esto es 460. El resultado de esto es 4.070. Este. Y ahora sí pasamos a los de multiplicación y división. Si yo tengo R1 por R2 sobre R1 más R2 y si yo tengo 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, disculpa la prolígida, ya se los dije mil veces, esto que va a ser igual. Y bueno, no me acuerdo si era R1 y R2 o si era R1 y R3. R1 y R3. 3. No abran esto en sus libros ni en sus cuadernos, pero queda así. R1 y R3. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos para la suma y para la resta. No, no es eso, es eso, es eso, no solamente. Poner todo en la misma escala y después calcularlo. Dijimos que, voy a aprovecharme de esto si pudiera, si puedo, excelente. Vamos a decir que R1 es igual a 5600 ohmios, que R2 es igual a 810 ohmios, y que R3 es igual a 230 ohmios. Este era ohmio, pero ahí está. Bien. Y entonces acá lo que vamos a hacer es calcularlo, una vez que ya pasamos todo a la misma escala, que son los ohmios, vamos a calcularlo y decir que esto es 5600 por 230, que esto es 1.288.000. Ustedes no se dan cuenta de que se sufre escribiendo a mano en los computadores. 1.000, esto sería un ohmio al cuadrado, porque multiplicamos ohmio por ohmio. Las unidades siempre son importantes, entre ellos son resistencias y nos van a dar bien, pero vale la pena aclararlo. Y en este, R1 más R3, bueno, estos son 5930. Perdón. 5000, uy, no, eso no. Ah, miren, esto no era 5930, sino 5830. Me había confundido yo. 5830 ohmios. Y simplemente acá, bueno, por la parte física, se va el cuadrado y se va el ohmio, porque esto es ohmio por ohmio, así que se va con un ohmio. Y esto es igual a 1.288.000, dividido 5.830, dividido 5.830, y esto me da un valor de 220,93. A efectos prácticos, esto es 221. Estamos hablando de resistencias, así que valores decimales de resistencia, prácticamente yo creo que no he visto un hermibir en la práctica. Así que, 221 ohmios. Del mismo modo, cuando es así, cuando es así, ¿qué tenemos? Tenemos 1 sobre 1 sobre 5.600 más 1 sobre 810 más 1 sobre 230. y esto, bueno, con calculadora, obviamente, hacemos 1 sobre 5.600 más 1 sobre 810 más 1 sobre 1 sobre 230 me da un valor tanto como 0,00 0,00 0,00 5,7 6 y esto es 1 sobre ohmio entonces, al estar 1 sobre ohmio el ohmio pasa acá arriba el resultado va a estar en ohmios lo cual es correcto y tengo que hacer 1 sobre 0,00 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 ohmios nuevamente el 0,00 0,00 0,00 0,00 algo que se redondea y tenemos 174 ohmios y ese es el resultado del paralelo de las tres resistencias ¿se entendió? espero que sí cualquier cosa me avisan o le avisan a C sin el chat por los dudos bien y ese era el punto 5 el 6 es como les estaba diciendo para pasar de una escala a otra se fijan cuantas magnitudes de diferencia hay entre una y otra y lo van calculando de microvolt a volt son 6 de magnitud, en este tienen 3 en este tienen como 6 en este tienen 3, en este tienen 6 y en este tienen 6 pero para el lado de abajo igual tendemos 3 así que sea así bien, y por último este que les causó más problemas del que debería pero es por cómo está redactado y por qué es lo que les pide les dice expresen la relación entre A y B según sea triple, mitad, un cuarto, doble, etc entre A y B en cada caso y dice que A es algo de B acá cuando siempre ustedes les piden una relación entre dos valores la cuenta del álgebra que permite ver qué relación hay entre un valor y otro es la división la división nos permite saber cuánto de un elemento entra dentro de otro por así decirlo entonces simplemente lo que hay que hacer es hacer A dividido B y eso es todo lo que les van a lo que les están pidiendo que haga A dividido B esto lo estuvimos calculando ayer lo pasamos por el grupo bastante o sea se habló bastante pero bueno 9,67 miliamperios dividido 19,34 por 10 a la 2 microamperios estos son 19,34 miliamperios porque si corren 2 no, perdón 19,34 microamperios porque bueno hacemos el 10 a la 2 y si tenemos 1000 quiere decir que tenemos podemos hacer un 10 a la 3 y si corremos la coma 3 lugares nos va a dar que B no es otra cosa que 1,934 miliamperios una vez que está miliamperios en un lado y miliamperios en el otro pueden dividirlo y se hace 9,67 dividido 1,934 les va a dar un valor exacto de 5 o sea que A es el quíntuple de B la ropeta la voy a ir prendiendo acá esto tenía que deseleccionar y me tenía que editar se la vamos agarrando la mano bien que para mañana en la clase o si hacemos otra en un día de estos voy a estar hace editado con la pizarrita en el 1 tenemos que A es el quíntuple de B ¿por qué? porque tengo 9,67 miliamperios ya después les borro hasta atrás no se preocupen dividido 1,934 miliamperios creo que era así o era muy similar el número 934 perfecto ahora agarrando esto agarro la goma y les borro de abajo y se puede leer bien muy bien perfecto así ahora en el B en el 2 hacemos nuevamente lo mismo tenemos 8,40 8,40 voltios y B 252 por 10 a la menos 4 kilovoltios bueno acá tenemos esto me gusta para explicarles dice 252 por 10 a la menos 4 kilovoltios cuando ponen kilo es lo mismo que poner 1 por 10 a la 3 entonces si yo agarro puedo borrar esto y decir que esto es por 1 por 10 a la 3 bueno si me vemos que esto es un 3 voltios en unidad y entonces ¿qué tengo? tengo por 10 a la menos 4 por 10 a la 3 misma base distinto exponente lo que hago es al estar multiplicándolos o sea como si hiciera un paréntesis acá propiedad asociativa de la sub esperen que le voy a borrar este de acá ¿sí? pero elijo el paréntesis ahora sí eh tengo menos 4 más 3 me da menos 1 así que esto puedo reemplazarlo y decir que todo esto equivale a poner eh bueno voy a poner la beta por 10 a la menos 1 voltios y entonces simplemente con 1 por 10 a la menos 1 voy a ponerle una coma acá porque es dividirlo por 10 si se fijan 10 a la menos 1 es 1 sobre 10 eh y tengo 25,2 voltios y entonces volviendo digo 8,4 voltios dividido 25,2 a es el de B la tengo que corregir porque esto es con mayúscula y tengo que esto era 8,7 voltios dividido 25,2 voltios el resultado de esa suma es un tercio así que eh a es otra cosa no es otra cosa que es un tercio de B y el punto 3 finalmente tenemos 3,8 por 10 a la 4 nanoamper con relación a 19 por 10 al menos 1 miliamper nuevamente fíjense un 10 a la 4 cuando es un número mayor a 3 quiere decir que se puede subir a 1 y restarle 3 a la unidad entonces decir que tenemos me gusta eso para aprovechar a darle como ciertos tips por eso es que voy a hacer esto dijimos 3,8 por 10 a la 4 4,8 por 10 a la 4 nanoamper es lo mismo que poner 3,8 por 10 a la 1 microamper ¿por qué? porque tengo 3 tengo o sea tengo un número mayor a 3 si hago 4 menos 3 me da 1 y lo que hago es saltar de nano a micro en vez de estar por 10 a la menos 9 estoy por 10 a la menos 6 si yo buscar el valor absoluto de esto esto sería 3 8 0 0 0 nanoamperes porque son 38.000 nanoamperes y acá estoy diciendo que esto es 300 no son 38 microamperes y si se fijan es correcto ¿por qué? porque la diferencia es de 3 decimales solo estoy sacando 3 y paso de nano a micro y eso es algo que tienen que ir haciendo ser agilidad porque van a trabajar mucho eso en el taller y laboratorio pasar de una unidad a otra de 3 en 3 así que si ven que tienen una potencia mayor a 3 pueden pasar a la siguiente bien tengo 38 microamperios pero yo en la en la B tengo miliamperios de hecho tengo 19 por 10 a la menos 1 miliamperios así que tengo dos opciones o paso esto a miliamperios que sería correr las coma 3 lugares 1 2 3 0 0 38 0 miliamperios o agarran el otro el B y dicen que esto es 19,0 por 10 a la menos 1 19,0 19,0 por 10 a la menos 1 miliamperios entonces pueden agarrar y decir que esto es eco 10 a la menos 1 se corre a como lugar y esto es 1,9 miliamperios y ya tienen los dos valores en miliamperios o podrían también haber agarrado y decir que bueno voy a poner miliamperio acá pueden decir que este número ya está lindo en microamperios y simplemente pasan este de 1,9 a 1900 microamperios y entonces hacen 38 sobre 1900 o bien 0,038 dividido 1,9 eso va a elección de ustedes y ustedes son los que lo definen miliamperios vamos a poner que esto es A vamos a poner un poquito más regreso porque no se ve prácticamente A esto es B y esto el resultado nos va a dar que es 1 sobre 50 yo esto se lo voy a escribir voy a aprovechar el microamperio para no poner todos los ceros y las comas del mili y les voy a decir que el 3 nos da que A es un cincuagésimo no sé quién buscó ese término pero muchas gracias por buscarlo que le hubiera puesto la cincuentava parte también valida de B y vamos a poner que acá esto era 38 microamperios sobre 1900 microamperios y con eso se termina de resolver el punto 7 y tienen prácticamente prácticamente no casi todo hecho el TP1 ah bien Ceci estuvo contestando algunas preguntas gracias Ceci por eso creo que por hoy podemos cortar acá espero haberse entendido todo cualquier duda pueden hablar por el grupo el TP que tenían para la semana pasada era el 1 así que están bien porque para esta semana tienen que empezar a ver y hacer el 2 por lo tanto por ahí si hacemos no sé una clase el jueves o el viernes por ahí mañana está complicado jueves y viernes puede ser o por ahí si quieres Ceci también dar una no hay drama y seguimos viendo seguimos viendo podemos empezar con el TP2 que el TP2 es lindo porque ya empiezan a ver la parte eléctrica gracias a quien me pasó su led para bajar los los archivos tienen bueno que ver el tema componentes empezar a trabajar con resistencias en serie y en paralelo trabajar suma resta de resistencias ver valores nominales valores medidos esto tiene que empezar a trabajar con resistencias reales en el caso de que no estén en Córdoba se les va por ahí a complicar son desde Pueblo por ejemplo en Pueblo no existe una resistencia ni por asomo en la ferretería así que bueno van a poder preguntarle a la profe o por ahí pueden simularlo pueden posar algún simulador para que lo hagan obviamente no es lo mismo pero al menos sirve empiezan a usar leyes de Ohm y bueno y eso es todo el TP2 tiene tres puntitos es rápido es fácil así que se puede hacer un día tranquilamente una clase nada chicos si alguien tiene algo para decir que le pareció la clase si le sirvió si no le sirvió si entendieron todo si no entendieron nada más que abierto los comentarios a lo que quieran decir y bueno eso básicamente nos estamos viendo